Sí, nos hemos comprometido con este apoyo que nos da el gobierno provincial y que rescatamos muchísimo. Agradecemos al ministro, al gobernador Miguel Lifche, que ha sido también un promotor en la ciudad del movimiento cooperativo, así que está aquí con nosotros de alguna manera. Vamos a mejorar y fortalecer el área de cooperativa de la municipalidad, mejorar el tiempo de trámites, que a veces es engorroso y las cooperativas no tienen gente que le haga, son ellos mismos los que hacen los trámites. Y, por supuesto, fortalecer la capacitación. Y seguir promoviendo el movimiento cooperativo. Desde las cooperativas que hoy están consolidadas y son un ejemplo nacional y que Santa Fe puede mostrar hasta la cooperativa de trabajo que seguramente se armó la semana pasada y que son hombres y mujeres que a través del movimiento cooperativo y acompañándolos encuentran la dignidad de su trabajo y también la compañía de otro cooperativista que junto a él están peleándola todos los días y eso consolida una economía más humana, que es lo que queremos promover. Una economía que piensen las personas, que no se base solo en las ganancias del mercado, sino que promueva y genere valores en una economía humana. Bueno, claro, un convenio para nosotros importante que tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento y a la capacitación y al desarrollo de las cooperativas de trabajo, básicamente. Esto es fruto de un trabajo previo que el gobierno de la ciudad viene desarrollando fuertemente. Esta convocatoria testifica y muestra todo el trabajo que la ciudad viene desarrollando en el marco de las cooperativas de trabajo, con lo cual a nosotros nos facilita mucho esto. Con lo cual un reconocimiento al gobierno de Rosario, a la intendenta Mónica Fein y a toda esta organización y a toda esta gente que vienen a este tipo de actos con el corazón por delante, con mucha gratuidad, a veces a buscar nada, a dar más que a buscar y eso es lo que nosotros ponemos en valor y por eso este trabajo que estamos desarrollando. Nuestro compromiso es apoyar, seguir apoyando lo que el gobierno de la ciudad muy bien viene desarrollando en este punto y el anhelo, el sueño de que las cooperativas de trabajo puedan constituirse como un sujeto alternativo, económico, a un cierto orden de mercado o del capitalismo que hoy no contemplan algunas variables clave para el desarrollo y la sustentabilidad.